Más de 20 familias del residencial San Sebastián, ubicado en Vía Libertad Managua, se han visto afectadas con las últimas lluvias que han provocado la crecida de la represa que colinda con el complejo habitacional, denuncian habitantes del sitio. Luego de ese último mantenimiento del 2017, la micropresa ha vuelto a retomar sus caudales no tanto en basura como en la densidad de la arena, por ende es más propicio a que se llene más rápido y al llenarse colapsan las tuberías porque ese cauce natural que es el que la llena, es el que viene de la cuenca sur y pues como sabrás viene arrastrando cualquier cantidad de basura, ramas, plásticos, materiales de construcción, etcétera, etcétera. Entonces llegan al desagüe exacto de la micropresa y con tanta suciedad pues lo más, lo que sucede es que esto llega a un límite, las tuberías colapsan, la represa se llena por completo y empieza la inundación en el residencial. Las tuberías internas con tanta suciedad que arrastró la corriente colapsaron, entonces todas las manjoles se levantaron y el agua estancada salió por ahí al no circular en las tuberías, entonces sí lamentablemente hubieron casas con daños porque pues como viste en los videos eso fue exactamente hoy en la tarde que a pesar de que la lluvia había cesado, la corriente seguía entrando agua a las tuberías y como estas estaban taqueadas pues el agua buscó por donde salir, salieron en los baños de las casas, en algunas casas, por las tuberías de los baños de algunas casas y por los drenajes pluviales. La ciudadela existe desde hace más de 12 años y prácticamente fue abandonada por la urbanizadora que se llama Invercapital Aranza, que fue la que hizo esa inversión de esta residencial, pero prácticamente a raíz de los incumplimientos que han tenido con la alcaldía se han separado no solamente la alcaldía sino que la misma urbanizadora dejándola al abandono completo y nos ha tocado pues prácticamente a los residentes buscar las vías para los apoyos en esos momentos de crisis, o sea llámese el SINAPRED, llámese los bomberos, incluso la misma alcaldía. Como medida de prevención ante las fuertes corrientes y el lodo, los pobladores han evacuado a algunas personas que han estado en riesgo. Marcos Medina, Noticias 12.